Para acabar, vamos a acabar con un efecto precioso, vamos a enfrentar el fuego contra el hielo, aprovechando que tenemos esta piscina gigante, ¿vale? Lo vamos a hacer de la siguiente forma. El fuego contra el hielo. Sí. En ese lado tenemos el fuego, lo vamos a conseguir gracias a dietileno, que es un elemento muy, muy, muy inflamable. Tan inflamable que si nosotros nos lo colocamos en las manos, por la temperatura que tiene nuestro cuerpo, que serían 34,5 más o menos, la mano empieza a hervir ya. Tiene un punto de ebullición bajísimo, ¿vale? ¿Cómo es para hacer sopa? Se inflama con muchísima facilidad. Lo tiene todo, es peligroso, huele fuerte. Es genial. Eso por un lado, será nuestro componente de fuego. Echaremos por aquí por la piscina los chicos del equipo de ciencia y que ellos le prenderán fuego. Y por otro lado, necesitábamos el hielo, tenemos aquí dos cubos a vuestra espalda justo con nitrógeno líquido. Nitrógeno líquido que está, como muy bien sabe Pablo, Pablo, por favor. A 197 grados bajo cero, muy bien. Menos, 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 menos. Menos 197 grados y que va a lanzar puras a la piscina desde este lado. Hace nada estabas tocando la guitarra. Tenemos aquí a todos los músicos. Estaba aquí todo el grupo. ¿Quién ganará? ¿El fuego que vendrá por ese lado o el nitrógeno líquido que vendrá desde aquí? ¿Frío o fuego? Ostras, aquí me... Y todo esto sobre agua. ¿Tú qué dices? Es que yo lo he visto. Ah, vale. Es que lo he visto en el... Frío o fuego. Yo creo que el frío. No tengo ni idea. Tiene frío. Bastante bien encaminado. Vamos a verlo, chicos. Vamos a empezar a llenar con nuestro material inflamable esas jarritas. Así que con esas pértigas lo van a poder distribuir bien por ese lado de la piscina. Es líquido, ¿no? Sí, sí, sí. Es una parte líquida abajo. Guau, chaval, qué guay. Apora mucho. Qué guay. Muy bien. Es lo que merienda nuestro equipo de ciencia. El soplete perfecto. Echamos en la piscina. Vamos a por el fuego. Bueno, bueno, bueno. Prendemos y ahora nitrógeno líquido. Allá va. Lucha. Mirad esos tornados que deforman. Guau, me encantan los tornados. Mira, 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 mira. Con las diferencias de temperaturas entre ambos. Me ha quedado precioso. Son super fans de los tornados. Tú te lo habías dicho. Mira, mira, mira. Guau, chaval, esto me va a dar mucha suerte. Ahora te cuento una historia de los tornados. Hoy vengo para el lanche. Dime, dime. No, pero yo cada vez que lanzo algo, pues si te lo conté la última vez, que soñaba así con cosas, ruidos raros y también sueno con tornados, sueño con tornados antes de lanzar un proyecto. Pero los tornados me gustan, o sea, no es que me dan miedo porque, no sé, hay algo ahí, vi la película esa de Twister, ¿te acuerdas? Sí, claro. Y me flipó. Y uno de mis sueños es perseguir tormentas. Mira, ya lo he contado todo. Y tengo aquí y ya he visto. Mira, 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 mira. Mira qué ambiente nos ha quedado de neblita. Todavía nos queda, podemos echarlo. Me encanta. A ver, que va Pablo. No, porque esto es solo porque... Te siento que acabas en el fondo de la piscina. No, 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 no. ¿Qué haces? Ah, no, no, no. Hay alguien del centro de Madrid que nos va a dar. Pero no pasa nada. Ahora me ponen crema. Ahora ponen el fuego. A ver qué bonito. No merecía la pena quedarse sin huella. Venga, Pablo, tírate, no te quedes con las ganas. No, no, no. Bueno, oye.